Hola chingos como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Hola como han estado que me cuentan ya Hoy es 23 de diciembre estoy grabando esto en la noche Ya mañana es noche buena luego la natividad Y hay muchas cosas que quiero hacer Y una de ellas es traerles esta informacion Que la verdad es informacion que ya había recolectado de otras notas que he estado leyendo en estos ultimos dias Entonces hice como un conjunto de varias notas para poder hacer este video Porque si les daba como una por una iban a hacer videos muy cortitos Entonces pues nada vamos a empezar Seguramente ya leyeron el titulo de aqui abajo Y si hoy vamos a hablar acerca del éxito que esta teniendo Imino y Jung Jihyun en su actual drama Y como es que la participacion de ambos actores en este drama No solo ha beneficiado al drama sino que tambien ha beneficiado a productores Y a los mismos actores que han recuperado su estatus de estrella Hallyu Asi que si te quieres enterar de todos los detalles Quédate conmigo en el siguiente video Pero no sin antes recordarte que Si le picas al botoncito de aca abajo que dice suscribirse Vas a enterar cada que yo suba Un nuevo video con noticias a este canal Noticias obviamente de Kpop Y de tus idols favoritos Recuerda que tenemos como meta llegar a los 50 mil Suscriptores que lo dudo porque ya vi que Ustedes hacen como que se hacen los locos Pero bueno mi meta era que llegáramos a los 50 mil antes de que termine el año pero Pues si no de todos modos suscríbete vale Asi que pues nada dicho esto vamos a Comenzar con el video del dia de hoy De acuerdo con informes de NICE Corea El drama que protagoniza Imino y Jung Jihyun Encabeza los indices de audiencia de los miercoles y jueves Ademas su fama se esta extendiendo por el extranjero Los datos dados a conocer arrojan que el drama ha alcanzado Un 21.3 de audiencia en el area metropolitana de Seul Para sus mas recientes episodios Lo que lo catapulta a la cima del exito Mientras que a nivel nacional su audiencia se coloca en un 16.6% Y se calcula que sigue aumentando Hasta llegar a igualar el éxito que obtuvo el drama Doctors Que protagonizó hace algunos meses Parchine Por su lado la fama del drama se ha extendido hacia el extranjero No solo en Asia sino que también en países de America, Europa y Oceanía Ante esto el equipo de producción del drama Ha agradecido a sus fans por el apoyo a este proyecto Mientras que el éxito del drama ha influenciado favorablemente en la carrera de ambos actores Recientemente se informó que la actriz encargada de interpretar el papel principal Jung Jihyun ha recuperado su popularidad en los comerciales Y nuevamente se coloca con el título de la reina de los anuncios Al estimarse que este año la actriz filmó alrededor de 14 comerciales Cifra que le generó dividendos por más de 14 billones de wons No millones, billones de wons Algo así como 12 millones de dólares Dependiendo del tipo de cambio que tenga Corea del Sur De tal suma se estima que recibió aproximadamente Un billón de wons por cada comercial Y cerca de 100 millones de wons por cada capítulo de su actual drama O sea, una cifra nada despreciable Recordemos que esta actriz se ganó el título de reina de los anuncios Luego de haber participado en el drama My Love from the Stars En 2014 al lado de Kim Soo Hyun Y más tarde entró en un periodo de inactividad por su embarazo Pero ahora con su regreso en este nuevo drama Ella vuelve a hacer tendencia en Corea del Sur Haciendo un paréntesis Hace algunos meses Creo que ya tiene como un año creo Que estaba yo leyendo que ella es una de las actrices Que más invierte en bienes raíces E incluso tiene un edificio rentado en una de las zonas más exclusivas de Gamnan O sea que es uno de los distritos como más nice y más populares de Corea Pues bueno, ella tiene un edificio ahí Y pues imagínense Estamos hablando nada más de dinero que ha generado con su carrera de actriz En un solo año Por otro lado, la fama del actor Imino no se queda atrás Pues en recientes informes hechos por el Instituto Coreano de Investigaciones de Negocios Se reveló que Imino se encuentra adentro de los primeros puestos de popularidad y demanda comercial Esto debido a su participación en el drama Legend of the Blue Sea Catapultando nuevamente al actor como uno de los rostros de más demanda comercial Y de mayor popularidad no solo en Corea sino en diferentes países del mundo Con esto Imino demuestra que su carrera a pesar de haber tenido un periodo de inactividad Sigue siendo de gran popularidad y su imagen no se ha desgastado en lo más mínimo En este mismo ranking su protagonista se coloca en el puesto número 1 de reputación de marca Y Imino en el número 2 Con tales datos y popularidad de ambos actores Se presagia un aumento en la audiencia del drama y en la carrera de ambos actores Actualmente el drama Legend of the Blue Sea En donde participan ambos actores se encuentra en transmisión Y se espera que en próximas transmisiones inicie su recta final Y pues nada chingus hasta aquí este video espero les haya gustado Hasta aquí algunos datillos acerca de como es que el éxito de Imino y de Jun Jihyun se hace presente Corea del Sur Recordemos que Jun Jihyun o sea es como muy famosa a pesar de que estuvo bastante tiempo en inactividad por su embarazo Pues bueno ella regresa ganando como siempre Yo super bien todo perfecto ganando como siempre Dominando el mercado coreano son estrellas Hallyu entonces creo que ellas son como que estrellas que ya tienen sus fans Recordemos también que hay fuertes rumores acerca de que Imino el próximo año Inicia su enlistamiento al servicio militar que lo alejara de los reflectores coreanos por dos años Pero bueno esa es información que todavía no se confirma Es información que todavía no se sabe mucho Y pero que seguramente en los próximos meses se estará hablando más acerca de este tema Porque es su última oportunidad para poder ingresar y cumplir con esta obligación con la nación Y pues bueno espero les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir por acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse Para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias De sus idols favoritos de K-Pop y de los dramas Y aquí en la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales Pero también en la caja de descripción te voy a dejar los links Para que los cheques y me sigas Y pues nada creo que este es el último video antes de la natividad Y desafortunadamente no les pude grabar yo así mi cara a mi cara yo Salir en el video ando un poco enfermo No me queda más que agradecerles y que pasen una bonita navidad Pásensela super bien, compartan muchos momentos y hagan lo que más les guste Si a ustedes les gusta tomar fotos y subirlas a redes sociales háganlos Si a ustedes simplemente les gusta sentarse y disfrutar háganlos Si nada más quieren escuchar música, ver el internet No se hagan lo que les gusta y lo que les haga sentir mejor para estas fechas Porque se trata de estar siempre felices Y pues nada espero mejorarme para los próximos videos Porque obviamente antes de que termine el año si les voy a hacer un video yo saliendo También en la pantalla te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal Y pues nada nos vemos hasta el próximo video Y feliz navidad Bye bye